Ya. Estimados compañeros, ante todo, muy buenos días. Esta mañana queremos tratar de conceptualizar lo que respecta a la oratoria. La oratoria es especialmente un arte que consiste en hablar ante un público y su finalidad es especialmente tratar de conversar, convencer, persuadir a un público, a un auditorio. También debemos tener en cuenta que este arte tiene ingredientes, es decir, adornos literarios. Y dentro de estos adornos literarios, por ejemplo, por lo general, los grandes literarios se encuentran la metáfora, la anáfora, el epíteto, el hipérbole y otras figuras elementales que efectivamente dan vida al laboratorio. También quiero hablar sobre cómo evoluciona el laboratorio. A través del tiempo, se nos dice la historia, ¿no? De que la oratoria ha ido, se podría decir, de menos a más, es decir, evolucionando de tiempo en tiempo, de época en época. Ya. Se dio un inicio en Grecia, ya, donde aquí, por ejemplo, tenemos a grandes personalidades que cultivaron la oratoria a Homero. Homero era también, por qué no decir, sumado dentro del campo de los oradores, que iba por las calles, por las plazas, recitando, cantando, haciendo en sí oratoria, haciendo arte de hablar en público. Y además, también tenemos, ya, a Demóstenes, a Sócrates, Platón y otras personalidades que efectivamente han demostrado las cualidades, el talento que han tenido para tratar de hacer arte de hablar en público. Y algunos han tenido unas dificultades extraordinariamente grandes, pero con la perseverancia han tratado de vencerlo. Dentro de este tenemos a Demóstenes que era tratamudo y para que trate de borrar esta dificultad que tenía, trataba de colocar piedrecitas pequeñas a la boca y empezar a atararrear, ¿no? Y de esa forma fue tratando de limar las asperezas que tenía para expresar, para pronunciar, ¿ya? Y después de un tiempo de práctica, logró vencer este inconveniente que tenía para expresar sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones. Por otra parte, la oratoria tiene características. Esas características son las siguientes, ¿no? La primera característica, por ejemplo, es persuadir a un público, ¿ya? Persuadir a un público. Una segunda característica es tratar de sensibilizar, se podría decir, a los oyentes. Y para que sensibilice, utiliza recursos retóricos, literarios, y que son importantes especialmente para cumplir con el objetivo de convencer. Y como tercera característica, siempre y siempre la oratoria es dirigida a masas, a conjuntos de personas, ¿ya? Por otra parte, también queremos ver las cualidades intelectuales del orador. El orador debe ser una persona, se podría decir, que tenga una capacidad de dominar su tema, una capacidad de terminología o palabras, o el manejo del código del idioma que se habla, para de esta manera, con facilidad, encontrar los términos, las palabras, con las pales tiene que andar a conocer sus mensajes, sus argumentos, etc. Por otra parte, también, no debemos olvidar, ¿no? El orador tiene que tener, ya, esa capacidad, ¿no?, de ser creativo, de ser inspirativo, ¿ya? Además, esto sería el primer paso para que pueda argumentar, ¿ya?, argumentar, fundamentar sus opiniones, sus ideas ante el público. De lo contrario, se le va a hacer imposible. Y, por último, las cualidades físicas, en que el orador debe estar bien presentable, ¿ya?, o en cuanto especialmente al vestuario, en cuanto, en cuanto se podría decir también evitar, de repente, un gesto inadecuado, etc. Entonces, eso es lo que he podido tratar de dar un alcance acerca de la laboratoria y sus aspectos, los cuales son indispensables para su dominio. Muchas gracias, compañeros.